Si usted es de los que se pregunta a diario cómo puede hacer para ayudar a la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Pérez Celedón y los diferentes comités de la zona sur, aquí le damos la respuesta. El próximo viernes 8 de abril en el Salón de Baile Palenque del Río habrá un baile a beneficio de la Cruz Roja. Todo lo que se genere en entradas irá directo a las arcas de la Benemérita General Eña y los comités de la zona sur. Sí, para el 8 de abril en el Palenque del Río vamos a tener un baile donde todo lo que se genere por medio de la puerta, el ingreso va a ser para la Cruz Roja, aquí del Cantón y de la zona, porque también estamos metiendo aquí a la oficina regional, que es la que también colabora con los demás comités de la zona sur, que es importante igual porque en alguna medida los comités de la zona sur colaboran con nosotros y nosotros no hay, entonces pues invitar a todas las personas que quieran colaborar y bailar un ratito, van a haber cuatro grupos muy buenos. En el Palenque del Río el sábado 8 de abril a partir de las 9 de la noche, el precio de las entradas son 2.500 colones, las pueden adquirir aquí en la Cruz Roja, ya las tenemos a la venta y el día del evento también en lugar. En la administración de la Cruz Roja General Eña reconocen que esta ayuda es muy importante, por lo que piden el apoyo de los bailarines del Cantón para que se acerquen a adquirir las entradas en la Cruz Roja a un valor de 2.500 colones. Pues muy bienvenida, agradecerles también a las personas que están colaborando, a los señores del Palenque del Río, pues que muy cordialmente se han ofrecido a organizar el evento, donde pues nosotros no tenemos que aportar nada, ellos están poniendo todo lo que es la logística y pues va a ser un dinero que va a refrescar las arcas de la institución. Apelan al buen gusto de los generaleños por el baile para que llenen el salón y de paso afirman que es un sitio seguro, donde cada fin de semana hay bailes, por lo que dicen no hay que temer, solo es cuestión de acercarse a colaborar. Claro, en Pérez Salón hay mucha gente que le gusta bailar, nosotros vemos que es así, entonces pues que se acerquen, colaboren con la institución y se diviertan un rato. ¿El lugar totalmente seguro? Por la gente que dice que hay gente que da cierto temor. No, no, el lugar es seguro y ahí se organizan bailes todos los fines de semana y pues es un lugar concurrido, esperamos que este día pues vaya a llegar mucha más gente de lo que siempre llega. Hablando de ayudas en la Cruz Roja dicen estar más que satisfechos con lo que fue la reciente aprobación del proyecto de ley número 19.234, el cual permite inyectar de recursos económicos a la avena Inmérita Cruz Roja Costarricense. Admiten que es una ayuda más que necesaria tomando en cuenta los problemas financieros que ha vivido la institución en los últimos años. Bueno, para nosotros es una noticia de gran satisfacción haber logrado la aprobación de esa ley, pues va a venir a traer fondos a la institución para poder mejorar el servicio y salir de algunas situaciones económicas un poco complicadas que hemos estado pasando durante los últimos dos años. Entonces definitivamente eso va a ser de gran ayuda para mejorar el servicio a la comunidad que es en realidad lo que nos debemos. El baile dará inicio a las 9 de la noche y contará con los grupos Son Estilos, Sabor Latino, Horizonte Musical y Los Cumbieros.